Amigos como sabrán Youtube está poniendo una norma de que vídeos para la familia como series animadas, game plays, memes y teorías o otro contenido para la familia va a desaparecer en Youtube y nos puede afectar a nosotros y a ustedes, ya que nosotros hacemos contenido para entretener a nuestros espectadores y por la leicopa, es probable que muchos canales, como fanfics, curiosidades o game plays desaparezcan por la leicopa, por eso, los quiero invitar para que se unen conmigo y otros canales, para que esta ley no sea excedida, ya que no importa si hacemos otro tipo de contenido, por ejemplo, si hacemos algo que hable de violencia o sexualidad, los niños los verían de todos modos, y esa ley no puede prevenir que los niños vean Youtube, así que les pido su ayuda para que este canal no desaparezca y también para ayudar a mis amigos. Así que les pido de favor, que me ayuden y que ayuden a mis amigos, para que no desaparezcamos y para que podamos vencer a la leicopa, pero por favor seamos un poco de realistas, ya que muchas personas no saben que les gusta a los niños, por esa razón se había creado una app para los niños, que hoy en día sigue activa y es Youtube Kids, y no entiendo por qué quieren desaparecer todo Youtube, por qué eso quiere Youtube, desaparecer a todos los canales y Youtube no entiende, que nosotros creamos historias, para entretener al público y a los fans, ya que se pueden imaginar qué pasaría, si sus series o nuestras series, se juntan o por ejemplo que un personaje, se convierte en Batman o en Robin, o en Spider-Man o si nosotros estuviéramos en un anime o una serie, y nadie se imagina el tiempo que nos dedicamos a esto, para que nos salgan con esto, y si en ese caso, eso pase tendríamos que dejar Youtube para siempre, así que para eso les pido su y les pido que nos unamos y decir no a la leicopa, ya que mi opinión esa ley es innecesaria, ya que causaría que mucha gente, se iría y ya no habría vídeos en Youtube, eso que eres Youtube que ya no haya vídeos en Youtube, pero bueno, les pido de favor que nos ayude a salvar Youtube y para que no desaparezcamos, y no me importa que me prepare la vida, yo siempre me volveré a levantar, bueno eso sería todo, gracias por su atención, cuídense compañeros.